Yo soy así De lejos brilla mi bling bling Me prendo un fili porque si Las morras ponen gpi Y solo se que soy así Solas se montan en el jeep A las lunitas voy al fin Solo me voy a divertir Y solo se Ya se suena la marca Registrada Compactado y cuadros viejo Y puros corridos felices Compa Fidel Y que siga la magia viejo Traigo bien perdida la mirada Y nadie me dice nada Por el pase que me di Las morras piden tu silabada El DJ no mando para pura influencia Nes de cien mil Y soy así Yo soy el que reparte el chis A los negocios soy el king Las pacas son de Benjamín Y solo se Que soy así Diez carros van atrás de mi Al frente va el agua con G Me ven y dicen OMG Solo se que soy así De lejos brilla mi bling bling Me prendo un fili porque si Las morras ponen gpi Y solo se que soy así Y solo se que soy así Y solo se montan en el jeep Pa' las lunitas voy al fin Solo me voy a divertir Y solo será Ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Gracias por ver el video.